Música ¿Quiénes quieren? Todos ¿Todos? ¿Todos quieren curtido? Sí Todos quieren curtido Cuidado Alexis con el carro Cuidado Alexis con el carro Un dólar Un dólar Vaya Alexa, la cabina Un dólar completo Sí, voy a darme otro dólar Otro dólar Ajá ¿Puedo ayudar a llevarla? Va a ayudar a llevarla de Laurita dice Sin chile Sin chile quiere uno ¿Quiénes quieren? Va a llevar tres dólares ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? ¿Usted las hace? ¿Sí? Sí, sí se las hace buenas ¿Qué buena? Para uno para llevarla Para el otro Para los tres ¿Vaya? ¿Quiénes quieren chile allá? Ah ¿Quiénes quieren chile allá? ¿Quiénes quieren chile allá? Con chile, don Henry Con chile, don Henry ¡Qué bárbaro, don Henry! Se le pica que él se la puede comer así ¿Se la pica? Se la pica Sí, es que él puede comer chile Cuatro dólares Ajá El marito de este es el tostado Lo deja bien chile Ah, ¿de verdad? Llega como león Ah, ¿de verdad? ¿Ya ha probado usted las tostadas de ella entonces? Sí, siempre nos llega a vender ella las tostadas Y el esposo de ella los plátanos ¡Guau! Las tostadas son bien buenas Cuatro O sea que usted ya es famosa aquí, ¿verdad? ¡Ah! Siempre la compramos, ¿verdad? Sí ¿A la escuela? No, allá en la casa Ah, en la casa Allá pasa Ah, mire qué bueno ¿Se rebuscan entonces? Sí Son bien amables para vender más el esposo ¿De verdad? Sí Ah, mire, más el esposo, dijo Más el esposo Sí Vale, los dos, más vale ¿Qué papás? Más el esposo Más el esposo Más el esposo Más el esposo No se hace de un modo más diferente que el esposo Ja, 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 ja Van... Van tres para cuatro dólares ¿Cómo es su nombre? Blanca Estela Blanca Estela Blanca Estela ¿Cuánto tiempo lleva ya haciendo las ricas sostadas? De plata Sí, ya tenemos como diecisiete años Diecisiete años, bastante tiempo ya Chile, Chile, Chile ¿Ya estuvo? Ya Ya estuvo Ah, pues mire, yo a cinco dólares le había dicho salió menos Salieron menos Salieron cuatro cincuenta Cuatro cincuenta, ni a Cristi Cuatro cincuenta, dice ella Cuatro cincuenta, vamos ¿Pero quién falta? Falta David, falta el señor... Ah, el señor Cortés ya estuvo ¿Cuánto va ahorita? Cuatro cincuenta ¿Falta el de ella? Un millón falta ¿Y falta el de David? Ya le he ¿Falta? Allá tiene Ah, pues cuatro setenta y cinco van a salir Todos tienen ahí llavas ¿Esta con chile? No ¿Y? ¿Y el colochito? ¿Y el colochito? ¿Y el colochito? Sí ¿Y el colochito? ¿El colochito no quiere? Pregúntale Demole Demole, va Hay que darle para ver si le gusta con curtido o sin curtido el colochito ¿No lo ha comprado usted? ¿El motorista? ¿Nunca lo ha comprado? No No ¿Quiere una? ¿Don Colochito? ¿Con curtido o sin curtido la suya? ¿Ah? Sin curtido Vaya, no lo imaginaba Sin curtido Sin curtido Sin curtido Sin curtido Sin curtido Sin curtido ¿Ya le echaron curtido? No, sin curtido Ah, pues sin curtido Sin curtido el colochito ¿Ah? ¿Sin chile? Sí, solo así ¿Solo con chile? ¿O sin chile? Sin chile, llévense Y si quiera chile Lleven la chile por si quiera chile Vaya, el curtido que no quiso el colochito déselo don David ¿Usted puede comer dosadas de esas? ¿Puede? Sí, vaya Una para el amigo aquí, mire para don Félix, por favor ¿Con curtido o sin curtido? Con todo Con todo Vendale, don Félix Con todo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 5.25, va Con todo, dice don Félix Así debe ser Vaya, don Félix Vaya, don Félix Bueno Ay, gracias ¿Y usted no quiere? ¿Una tostada? Una regala Vaya, que estamos regalando, aproveche Es que no me dieron hoy para la llovedera, dígale ¿Cómo dice? Es que no me dieron hoy para la llovedera, dígale Bueno, y como dicen, fuimos Canelo Vámonos Gracias a usted ¿Qué se puede pasar? Vámonos La camioneta no sé si va a pasar Esa es alta gente ¿Será? Si quiere Vaya Vaya Si es así Allí se va a ir Aquí Yo soy del pueblo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Fuimos ¡Fuimos! ¿Cómo tal, güey? ¡Sí! ¿Nos vamos? Sí Están pagando los carros Están pasando ya Ah, pues sí se van a llevar la camioneta, a ver si. Ahí se van a sacar. Vamos a sacar. Sí, vamos a ir todos. Sí, vámonos, vámonos. Ahí voy, ahí voy, a ver si puedo grabar, a ver si puedo grabar. Ahí voy, ahí voy. Ya me acuerdo con los huevos, nos vamos a ver con el negro. ¡Cuidado con los huevos! Ahí está el camarógrafo. Ahí está el camarógrafo. ¿Están ricas, don Luisito? ¿Le harás un que sí? Claro que sí. Él lo va a llevar a estar al planto. Ah, buena idea, ¿verdad? Está al naranjo, ¿verdad? Sí, es solo. ¡De un solo! ¡De un solo al naranjo! Le llega. Pero me salió más dulce, que es un poco. ¡De un solo viaje! Buena idea, de un solo. Nos bañamos, llevamos calor. Muchachos, síganos a los buenos. Sí, él no es del pueblo. ¡Sí, él no es del pueblo! ¡Sí, él no es de ahí, de carrito! Por eso le dije, ¿a dónde se va a ir? ¿Aquí o ahí? No, aquí, le dije, yo soy del pueblo. Ah, pues sí. Me ha notado todo lo que yo me hacía. ¿Qué pasa si vos pasas ahí? Yo soy del caliente, no te he sacado nada. ¿Quién es mentiroso? ¿Quién es mentiroso? Cuéntenos entre nos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es mentiroso? Es que él dice que le saqué el aire. Ah, ya. Y no, yo no le he sacado nada. Ahí está el hermano. ¿Quién está? Sí, él estaba haciendo que damos otro. Ah, dice, ¿quién? Ahí está el hermano. No, pero perdón. No, perdón. No, perdón. Bueno, aquí está la maquinaria pesada, ya ves. Ya sé, la bicicleta están señalando, ya me importa. Ya nos arreglaron la calle, niños. Vean, qué bonita la han dejado. Ve. Ahora sí. Ahora sí. Ya la hicimos, ya la hicimos. Ya la hicimos. Ahí viene Chema, a ver. Luzito, ahí viene Chema. Ah, ¿de dónde Chema? Oye, ¿ya la puede pasar? Ya, puede pasar. Buena noticia. Chema, mucho cuidado, Chema. Mira, pasa ahora. Esa es apó. Es muy guayante. Qué rica la vista. Sí. Está adaptada al agua. Si fuera más natural, si fuera mejor. Sí. Disfrutemos de la vista, disfrutemos del sol, disfrutemos del clima. Allá por el naranjo. Porque la lluvia ya pasó. ¿Cómo dice? Allá por el naranjo, prendejo más que ya va a ser abierto. ¿Verdad que sí? Allá vamos. ¿Vale? Para el naranjo vamos. Sí, para el naranjo vamos. Para el naranjo vamos. Para el naranjo vamos. ¿Vale para dónde fuimos que ya ven? Sí. ¿Vale? Allá vamos, pues viene bien. Sí, ya creo. No, pero el naranjo ¿dónde fuimos a dejar? Bueno, fuimos a hacer un video hace poco que mandan ayuda. No venimos muchos. Venimos pocos. Qué bonita la calle. Qué bonito el río. Ay, qué rico. Para bañarnos. Queremos ver cómo quedó la calle. Ya reparada. Ay. Yo voy a trabar los ojos. Están comenzando a arreglar. ¿Cómo dijo? Que va a trabar los ojos. Allí. ¿Qué es eso? Hay una rama que está allí. Le traba los ojos. Ah, a trabar los ojos. Ay, no. Se oyó mal eso. Se oyó mal. Sí, a trabar los ojos. Ay, me metí la madura en el ojo. Vale, entonces no se restriegue. Solo, hágala así. Y ya se la va a quitar. ¿De verdad? No, de verdad. Es secreto. ¿Verdad que sí? ¿Es verdad? Ya se la quito. Sí, vaya. Yo le pasé el secreto ya, así es. Yo sí la hago. ¿Verdad que sí? Ya fueron los buses. Se fueron los buses. Esa es el cubrita. Velocidad máxima 15 kilómetros por hora, niño. ¿Dónde ya había dicho? Despacio. Veamos, veamos cómo está la situación por acá. Ya mejoró. ¿Puedes venir? Sí, ya mejoró, vean. Sí, ya mejoró. ¿Qué diferencia? Sí. ¿Y se queda lo mal a la máquina? Sí, se queda. ¿La máquina lo saca? ¿Qué se haga? ¿Qué se haga? ¿Qué se haga? ¿No? ¿Está limpio? Ah, es que sigue trabajando. ¿Qué echaron piedra ya? Ni se nota. Vaya, ahí toca el trabajo. Tenemos que pasar. Tenemos que pasar. Tenemos que pasar. Tenemos que pasar. Sí, pasamos. Lo logramos. Sí. ¡Vale, dale, 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 dale. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pampi! Lo lograremos. Pasaremos. Saluditos para todos. Felicidades. Felicidades. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto. Saluditos para todos. Saluditos para todos. Saluditos para todos. Saluditos para todos.